¡Somos el medio de comunicación de mayor referencia en el occidente de Nicaragua! ¡Informate en Radio Darío en los 89.3 FM, en nuestro sitio web y las redes sociales! Radio Darío, renace de las cenizas, innova y se transforma en el contexto histórico por la libertad de prensa y expresión en Nicaragua. Las noticias más importantes de la vida social, política y económica están aquí. Hacemos la cobertura más completa desde el lugar de los hechos, para llevarle a usted las noticias más importantes del acontecer nicaragüense. ¡Informate en www.radiodarío89.3.com y síguenos en Facebook, YouTube, Twitter e Instagram! Nicaragua Nicaragua tiene una oportunidad de construir una nación con todos y todos. Nicaragua en paz, justicia y democracia, que supere dictaduras tan absurdas y burdas. Que no me duela respirar un país tolerante, en que tú puedas expresar y escoger tu futuro. Sin justicia no hay paz, no hay progreso social, democracia ni justicia, que no te olvidaremos, el poder es tu voz. Sin justicia no hay paz, no hay progreso social. No hay progreso social, democracia ni justicia, que no te olvidaremos, el poder es tu voz. Amigas y amigos, sean todos bienvenidos a una nueva edición de Noticias Live en la plataforma en Facebook de Radio Darío 89.3. Es un placer acompañarles. De esta forma vamos a dar inicio a las informaciones que hemos preparado para este día. Con banderas del Frente Sandinista y adulaciones a Rosario Murillo y Daniel Ortega, el Ministerio de Educación inauguró oficialmente el año escolar 2020. El acto central tuvo lugar en la ciudad de Chinandega. Salvador Banegas, asesor presidencial para la educación, aseguró que este año se implementarán mejoras en capacitación docente y equipamiento tecnológico. En el uso de tecnología nos vamos a especializar en promoción de valores, en el programa educativo Aprender, Emprender y Prosperar. Vamos hacia adelante por más victorias educativas. También este año vamos a incrementar el aprendizaje del inglés como segundo idioma. Y aquí están los niños y niñas que este año en tercer grado van con nuevos textos escolares, con recursos tecnológicos a aprender un segundo idioma para emprender y para prosperar. El experto en educación e integrante del foro Eduquemos, Ernesto Medina, consideró que el adoctrinamiento partidario en las aulas de clases es el principal problema del sistema actualmente y consideró que eso repercutirá en la calidad de los profesionales que egresan y buscan integrarse luego al mundo laboral. Y lo que estamos haciendo con esta generación que está ahora es entrenándoles a reachar la cabeza, a estar callados o a repetir lo que le están diciendo sus maestros. Esos jóvenes que se educan en este tipo de sistema educativo, entre comillas, son al final personas mediocres, profesionales mediocres, que siempre van a estar buscando la protección de alguien. El gobierno informó que este año ingresaron al sistema educativo un millón y medio de estudiantes. Los útiles escolares y alimentos que se llevaron a los colegios para niños y niñas de escasos recursos tienen inscritas leyendas partidarias del Frente Sandinista. En tanto, la policía anunció que 14.000 oficiales integran el Plan de Seguridad Escolar en este 2020. Darío Noticias José Martín Ocampo Aburto, el asesino de la joven chichigalpina Jocelyn Pineda, fue sentenciado en horas de este mediodía a 35 años de cárcel por un juez chinandegano. La sentencia fue leída por el juez del Distrito Penal de Audiencia, Ángel Miranda, quien lo responsabilizó del delito de robo agravado y asesinato agravado en perjuicio de la estudiante Jocelyn Catalina Pineda Romero, de 17 años. Los hechos ocurrieron el sábado 25 de enero. Como suele pasar, en las lecturas de sentencias de casos tan dramáticos como estos, no se permitió la cobertura de medios de comunicación al proceso judicial, pero fuentes que sí asistieron a la lectura informaron que el reo escuchó la sentencia en la Sala 7 del Complejo Judicial Chinandegano. Allí se dieron a conocer espeluznantes detalles de la agresión en contra de la joven que aspiraba a alcanzar la universidad, pero quien ya no vive para seguir sus sueños. La agresión incluyó golpes y el uso de objetos pesados que terminaron con la vida de la joven, quien abordó la unidad de taxi sin imaginar que al volante iba un asesino. El juez Miranda expuso que la sentencia condenatoria inicia en este mes de febrero y concluye en el mes de febrero del año 2050, tiempo que el reo cumplirá en el sistema penitenciario judicial conocido como La Modelo. Aunque se le adjudicaron 35 años y medio, el Código Penal Nicaragüense estipula solo 30 años de cárcel, sea cual sea el delito, Fernando Pineda, tío de la víctima, expresó que a pesar del dolor y el luto por el que atraviesa su familia, consideran que se ha hecho justicia. Exhortó a las autoridades a que se empeñen en aplicar los reglamentos a las cooperativas de taxis del Departamento de Chinandega y a la ciudadanía, recomendó que tomen las medidas de seguridad pertinentes cuando aborden las unidades de transporte selectivo. Darío Noticias Estudiantes universitarios realizaron un piquete exprés. Es el primero realizado dentro de la Universidad Centroamericana en este 2020. Allí participaron alumnos del Alma Mater, así como expresos políticos, que continúan demandando la liberación de los más de 65 reos que permanecen en las cárceles por oponerse al gobierno. Como suele suceder en estas actividades que logran realizarse dentro del recinto UCA, se exhibe la fuerza policial que se despliega a lo largo de la avenida universitaria. ¡Honor y gloria! ¡Hero es de abril! ¡Honor y gloria! ¡Hero es de abril! ¡Honor y gloria! Gente, como el 70% de los policías, no quieren hacer estas cosas, pero están siendo obligados y están secuestrados por esa acción. Es por ello que pido la libertad para la Policía Nacional, porque la mayoría de estas personas no están de acuerdo con el gobierno. Sin embargo, muchos de ellos sí reprimen a la gente y la agreden. Claro, están obligados y pues hay bastantes ojos que lo ven de parte del gobierno que avalan de que ellos pues asedien y repriman al pueblo. Es decir, ¿qué es usada? ¿Los policías son usados? Los policías son usados, así es. Son usados por el gobierno, por esta dictadura criminal. Participantes en este piquete sorprendieron a un simpatizante orteguista tomando fotografías y videos. El sujeto fue identificado como José Leonel Suazo Gutiérrez, quien portaba dos carnets, uno de la tienda de la policía y otro del hospital Bell Spice, donde labora como jardinero. ¡No, no, no! El gobierno territorial Mayanna Sauni dio a conocer a través de un comunicado que pedía al gobierno central brindar atención integral a todas las familias afectadas por el criminal ataque de los colonos en la comunidad de Alal. Ellos en ese comunicado exigen justicia por los asesinados por invasores. Juan Emilio Davis Gutiérrez, Charlie Samuel Gutiérrez, Cristino López Ortiz y Amaru Renner Hernández. Estos cuatro hermanos asesinados dejan un vacío irreparable en su unidad familiar, reza el comunicado. Asimismo, han solicitado atención integral para los sobrevivientes al ataque, quienes fueron heridos con arma de fuego. Son Marcos Jarkín Renner, comunitario, y Maynor Will Fernández, comunitario Mayanna. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, se reunió en Miami con cientos de exiliados que escucharon su discurso en un acto en el centro de convenciones del aeropuerto internacional de esa ciudad. Tenemos una estrategia, tenemos el apoyo del mundo, no estamos solos. Su paso por Florida es parte de la gira internacional que inició el 19 de enero para ampliar el apoyo a su gestión y poner más presión al gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Necesitamos que América sea libre de toda esta gente criminal y narcotraficantes y terroristas que han invadido nuestra América. Guaidó, frente a la multitud que lo aclamó, insistió que el gobierno estadounidense apoya a Venezuela. En el escenario lo acompañaron congresistas y senadores demócratas y republicanos de Estados Unidos que también le reiteraron su respaldo. Pienso que la mayoría de los venezolanos realmente lo que quieren es una intervención para terminar de la pesadilla que tenemos nosotros con estos narcotraficantes que están en el poder en Venezuela. La congresista Mockersel Powell dijo que continuará trabajando con la administración actual para conseguir el estatus de protección temporal TPS que permitiría a los venezolanos residir y trabajar legalmente en Estados Unidos. Hay que dar un respaldo a todos, no solamente al presidente Guaidó, sino a todo su equipo de trabajo y a la diáspora. El presidente interino instó a visualizar un país en donde todos los venezolanos caminan en una misma dirección y apeló a que todos se conviertan en una máquina de información para difundir lo que sucede cotidianamente en la nación sudamericana. Las consecuencias de lo que es vivir una dictadura criminal es vital que le demos nuestro respaldo y nuestro apoyo porque él está trabajando para que en Venezuela haya un cambio hacia la democracia y el rescate de la libertad. Guaidó resaltó la necesidad de recordar la emergencia humanitaria que se vive en Venezuela, que necesita el apoyo de toda la comunidad. Alonso Castillo, Voz de América Miami. De esta forma le ponemos punto final a esta edición informativa. Gracias por habernos acompañado. Recuerde informarse a través de nuestro sitio web en www.radiodarío893.com. Ha sido un placer haberles acompañado. Tengan todas y todos buenas noches. Darío Noticias Sistema Informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera más eficiente de informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias Y Tengo Noticias No No Gracias.